Tres números enteros consecutivos suman 204. Hallar los números. Bien, enteros consecutivos. El primero no se sabe cuál es, el número que sea un X. Así. Ahora, el siguiente consecutivo, ¿cuál sería? X más 1. Estoy sumando, este es un número, este es su consecutivo. Siempre el consecutivo es más 1. Por ejemplo, el consecutivo de 5, ¿de quién le continúa? El 6. El consecutivo de 6, 7. Así, siempre de 1 en 1. Como son 3, falta otro más. Le sumas 1 acá. Sería X más 2. Ya está. Y listo. Toda esta suma dice que es 204. A este lado sumas los X. X más X más X, 3X. 1 más 2, 3. Y lo pasas al otro lado. Y pasa cambiando de signo. Así. Restamos. Queda 201. Y 3 que está multiplicando va a pasar para el otro lado a dividir. Y solo divide. Sería 201 entre 3. 67. ¿Qué te preguntan? Hallar los números. El primer número que habíamos puesto, 67. Ahora, el otro, su consecutivo. 5 más 1, 68. El otro, X más 2, 67. Más 2, 69. Acá están esos 3 números consecutivos. Y ahí termina.